Buenas tardes y bienvenidos a Café de Periodistas, hoy con muchísimas cosas de actualidad, sobre todo la investidura de Fernando Clavijo, tenemos allí en Tenerife destacado a Jorge Col, que nos dará su valoración en última hora, pero también un pleno muy cortito, muy intenso, en el que Osvaldo Betancourt ha hablado de su sueldo, que ha sido polémico, conoceremos esa opinión y hablaremos de otros muchos temas de actualidad. Ahora vamos a presentar a nuestros contentulios, Pedro Martín, ¿qué tal, Pedro? Yo otra vez te iba a decir, Jorge Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, acalorado, pero no tanto como seguramente estaremos mañana. Bueno, aquí no se está mal, ¿no? No, aquí se está bien, aquí se está como siempre, estupendamente. Vale, vamos a saludar en este caso a Gloria Artigles, Gloria, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien, aquí con el aire acondicionado, hasta ahora, porque la acaban de quitar, pero bien. Claro que sí, me decías que tú lo has visto todo, tú has visto el debate, que hablaremos del debate de Feijoy Sánchez, viste lo del pleno y viste lo de... Y lo del pleno lo he visto ahora un poco en la moviola, por así decirlo, sí, dentro del cabildo de Arries. Sí, sí, muy breve, sobre todo las declaraciones de Osvaldo. Ahora hablaremos. Tomás. ¿Qué tal? Muy bien, Andrés. Tomás López, bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti. No sé si pudiste ver el debate. El debate estatal, o sea, de los dos candidatos. Sí, estuve escuchando esta mañana un poco de la investidura, lo que sí que no tengo muchas ideas del pleno del cabildo. No, muy cortito. Escucharemos unas declaraciones sobre su sueldo de Osvaldo y luego lo vemos. Pues, si les parece, vamos a ver la noticia que hemos hecho sobre la investidura de Fernando Clavijo en el gobierno de Canarias y vamos a analizarla. Después entra Jorge Col y también queremos valorar otras cosas. Vamos a ver lo que ha pasado en Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos hoy el debate de investidura de don Fernando Clavijo Batiet como candidato a la presidencia del gobierno de Canarias. De esta forma cedió la palabra Astrid Pérez al nacionalista Fernando Clavijo en su acto de investidura como presidente del gobierno de Canarias. Fernando Clavijo, que volverá a convertirse en el presidente de todos los canarios, comenzó agradeciendo la capacidad de diálogo del PP, de la Asociación Herreña Independiente y de la Agrupación Socialista La Gomera, con las cuales formará un nuevo gobierno para cambiar el rumbo de las islas bajo el mandato del Partido Socialista de Ángel Víctor Torres. Clavijo centró su discurso en propuestas concretas de futuro sin mirar al pasado. Porque las crisis no pueden ser una excusa para dejar de gobernar. Uno no elige el contexto en el que gobierna. Tampoco las circunstancias son las que son y se asumen como parte de nuestro trabajo diario. En el caso de Lanzarote ha dejado claro un compromiso fundamental para la isla, modernizar la planta desaladora Lanzarote III y declarar la emergencia hídrica, ya que según Clavijo, sin agua no hay vida. En educación asegura que va a desarrollar medidas de equidad y también el nacionalista comentó que priorizará proyectos transformadores. Han sido los canarios y las canarias los que con sus impuestos directos e indirectos han contribuido al sostenimiento de los servicios públicos básicos y esenciales. Otro punto importante en el que reparó es en el sector turístico y empresarial. Clavijo tiene claro que los emprendedores, autónomos y pymes son el motor de la economía. Por eso hay que cuidarlos, al igual que el turismo, que nunca podemos permitirnos el lujo de demonizar. Clavijo acabó hablando de la carga poblacional de una isla como Lanzarote y de las medidas que llevarán a cabo para que la vida sea posible en estas islas menores. Nos esperan años difíciles. Vienen tiempos de disciplina fiscal que se van a imponer desde Bruselas y desde Madrid. Y no son unas cosas, señorías. Es la realidad con la que nos vamos a encontrar y a la que debemos adelantarnos. Ignorarlo sería una necedad y un error que pagaríamos muy caro como pueblo y como país en muy poco tiempo. Clavijo concluyó que todas las actuaciones de este Gobierno, en definitiva, irán encaminadas a mejorar la vida de los canarios. Bueno, imágenes recién llegadas de Santa Cruz de Tenerife. Hacemos una rápida, un poco de una palabración, porque Jorge Ecol ya está a la escucha. 30 segunditos cada uno. Yo si quieres empiezo por el final. Ojo a lo que acaba de decir Fernando Clavijo. No se pueden ignorar estas medidas fiscales de ajuste que van a venir impuestas desde Europa. Vamos a estar sometidos nuevamente a la regla del gasto. Otra vez el tema de la restricción creo que termina a finales de este año. Creo, no sé, que termina a finales de este año. El Cabildo de Lanzarote tiene proyectos por 98 millones de euros que como no los ejecute no va a poder ejecutarlos y va a tener que ver sometido a esta regla del gasto. O sea que es vital el tiempo que queda de aquí a final de año y posteriormente ir sacando proyectos lo más posible para pedir el apoyo del gobierno de Canarias y otras administraciones. Pues a ver si se ponen las pilas, Gloria. Sintéticamente, yo creo que Fernando Clavijo ha marcado un cambio de rumbo y un cambio de modelo de gobierno en Canarias tendente más al centro, más liberal, más de apoyo de la emprendeduría, más de apoyo de los autónomos y de la creación de riqueza y menos intervencionista con una bajada de impuestos. Es decir, hay un cambio radical que está además apoyado por un cuatripartito. No hay que olvidar que además Podemos desapareció y se queda una oposición, que es el otro modelo, quizás más mermada. Venga, Tomás, rápido. Bueno, a mí me cuesta hablar de cambio en este momento porque realmente vuelve lo que yo llevo conociendo. Yo tengo casi 40 años y llevo conociendo desde el principio de los tiempos que es coalición canaria en el poder y en unas ocasiones con el Partido Socialista y en otras con el Popular. Yo de la hora de intervención de Fernando Clavijo, la verdad que de cuestiones concretas de cambios para Canarias, la verdad que salvando lo de la reducción de impuestos, que creo que se trata de pasar sobre todo el IGIC del 7 al 5, o sea que por cada 10 euros que paguemos, yo que sé, cuando vamos a comer algo nos descontarán 20 céntimos. Como ha pasado con el IVA a nivel estatal, que es que luego vemos que los precios pueden subir por otro lado, salvo eso, y que me dirán de dónde sacan luego el dinero, porque esa es una fuente de financiación para la educación, para la sanidad, para todos los servicios públicos. La verdad es que cosas concretas ninguna, pero bueno, ya gobernó su momento, ahora lo volverá a hacer, habrá que darle 100 días, habrá que ver cómo se desarrolla este nuevo gobierno, pero ya digo, cuestiones concretas para Canarias, que yo diga esto va a suponer algo nuevo para las islas, no se me ocurra. Bueno, es pronto también lo que has dicho tú, se tendrá que dejar un poco que gestione y que gobierne. No sé si está a la escucha Jorge Col. Jorge. Hola, Andrés y compañeros. ¿Qué tal, Jorge? Pues haznos tú, no sé, una valoración de lo que tú has visto y oído estando ahí en Santa Cruz. Bueno, lo que está claro es que Fernando Clavijo vuelve a ser de nuevo, va a ser de nuevo el presidente del gobierno de Canarias, un hombre que ya conocía por dentro Canarias, y se ve y demostró que conoce los problemas de cada una de las islas. Se lo ha pateado durante toda esta campaña y sabe dónde están los puntos flacos y débiles de cada una de las islas. Con respecto a Lanzarote, pues ya es conocido, va a declarar que yo creo que es la emergencia hídrica de la graciosa, que es fundamental para que se puedan agilizar las obras, tanto del cambio de la tubería o de la nueva desaladora, y también terminar y culminar y agilizar el hecho de la radioterapia, que es una de las grandes demandas que lleva años la isla de Lanzarote. En términos generales, conoce Canarias, ahora bien, todo esto es una cosa que el papel aguanta, que más bien en este caso fue un discurso en una hora, es imposible. A veces se agradece, entre los medios de comunicación y las propias señorías, se agradece el hecho de que sea tan sintético. Fernando Clavijo, pero es evidente que en una hora de discurso es imposible marcar todas las líneas, como decía un poco Tomás, marcar todas las líneas que pretende realizar este gobierno de Canarias, formado por el Partido Popular, también por el señor Casimiro, y por Javier Armas de la agrupación Erreña Independiente. Lo que está claro es que va a ser, como dice Gloria, un cambio de modelo, en este caso donde se va a intentar comidas más realistas y liberales, tratar de sacar adelante el archipiélago, hacerlo más productivo, porque hay momentos que ya no se puede, el cuerpo no da para más. Es decir, el gobierno de Canarias ahora porque ha tenido dinero de Europa, de España y de Europa, pero esto se acaba y va a haber un problema con el tema del gasto que se va a poder demostrar que existe en los próximos años. En cualquier caso, yo hablé con Román Rodríguez, Román Rodríguez dice que le ha defraudado este discurso, que no hay propuestas concretas, que el tema de bajar los impuestos tiene sus peligros, que a ver como todo lo que ha prometido, de mejorar el tema de la enseñanza, la contratación de funcionarios, que todo esto va a estar muy complicado si se bajan los impuestos. También Frankie en su intervención, el representante del Partido Socialista, pues considera que van a ser una oposición constructiva, pero no le ha gustado el discurso, lo que ha visto y lo que ha oído del discurso de Fernando Clavijo. Pero vamos a esperar, vamos a esperar. Ahora simplemente se marcan líneas generales. Hoy por la tarde, a partir de las cuatro y media, comienza. Ahora dentro de un rato, escasamente están ahora los parlamentarios, han salido a picar algo, a comer algo. Para las cuatro y media empezar el debate donde participa el Partido Socialista con Ángel Víctor Torres, que va a ser el portavoz, el que va a dar la réplica al discurso de Fernando Clavijo, y posteriormente será el de Nueva Canaria, el señor Campo, el portavoz, y después terminará Vox. Y mañana, a partir de las nueve y media, el resto del partido, Partido Popular, Coalición Canaria y el grupo mixto, formado por los gomeros y los herreños. Jorge, la pregunta, no sé si hay en pasillo, no sé si se habla de la conformación del gobierno de Clavijo, ¿cómo va a quedarse? ¿Se sabe algo? ¿Sabes algo? Bueno, lo que se ha hablado hasta ahora, de momento no ha habido cambio. En cuanto a, parece que, el tema de Midaya Machine, parece que se confirma, como consejera de Cultura, Patrimonio e Innovación Tecnológica. Eso es lo que parece que está ya prácticamente confirmado. Hablé con Pedro Sanginés. Pedro Sanginés no tiene todavía seguro que vaya a ser el que abandone el acta de parlamentario para irse, en este caso, a Madrid como senador autonómico, pero parece que todo indica que sí, él no lo puede confirmar. Hemos hecho unos cortes que, bueno, que llegarán a ustedes esta tarde para que mañana lo puedan poner. Y después también preguntamos sobre tanto al señor Román como a Ana Brama sobre el tema del discurso, del discurso, no, perdón, del debate del cara a cara que mantuvo ayer Feijó con el señor Pedro Sánchez. Y, bueno, Ana fue muy dura, ya lo oirán mañana, fue muy dura con ese discurso de Pedro Sánchez. Creo que Feijó le comió la tostada y considera que, en definitiva, que parece que Pedro Sánchez no lo hizo todo lo bien, por lo menos con la expectativa que se había formado la gente en torno a ese cara al cara. Pero, en todas maneras, el gobierno de Canarias se va a formar, si no me equivoco, el próximo viernes. Vamos a esperar, los nombres más o menos se conocen, pero es mejor esperar para no equivocar a nuestro televidente. Vale, vamos a hacer una cosa, Jorge. Si te parece, mantente a la espera. Mira, escuchamos a Osvaldo, creo que también, no sé si tú quieres hacer una valoración de lo que hoy ha hablado sobre su salario, sobre su sueldo. Escuchamos un corte, no sé si dura uno o dos minutos, y luego haces tu valoración, ¿vale? Venga. Venga, vamos a ver lo que, a ver y a escuchar lo que Osvaldo Betancora ha dicho hoy en el transcurso de ese pleno extraordinario en el Cabildo. Pero todo el mundo nos regimos por unas normas, ¿no? La gente de la restauración se rige por un convenio colectivo, la gente de los colegios profesionales se riven por una tabla de remuneraciones y eso es lo normal. Pero como esto va a trascender a nivel nacional e internacional, porque estamos en elecciones y yo también lo entiendo, pues yo voy a dar la posibilidad a la ciudadanía de Lanzarote que le pongan el sueldo al presidente. Esto no ha pasado nunca, pero también denoto la participación ciudadana, porque el titular será diferente. Osvaldo Betancor cobra más que Pedro Sánchez si Lanzarote quiere. Si Lanzarote quiere. Y eso seguramente a la hora de poner ese titular, posiblemente a alguno se le tiemble el bolígrafo. Entonces voy a abrir una participación, una consulta popular a través del centro de datos de aquí, de la casa, con un procedimiento transparente, con cuatro opciones. La que dice máxima el señor secretario, 104.000 euros, una que es un euro más del funcionario que más cobra, será 90 y pico mil euros, la 92 que dice la ley, o un sueldo relativamente razonable con una ciudadanía de 120.000 habitantes a 150, inferior a la que nosotros estamos que están en 80 y pico mil euros, 87 mil euros. Esas son las cuatro opciones que se van a abrir y son las cuatro opciones que voy a dar a la ciudadanía de Lanzarote, apretar un clic y que le pongan el sueldo al presidente, porque el titular quiero que sea que el pueblo le pone el sueldo al presidente, y si cobramos más que Pedro Sánchez, será porque el pueblo quiera y no porque la normativa que se aprueba en Madrid me hace esa diferencia como la han dado a los alcaldes y alcaldesas, que yo lo respeto. Bueno, estas palabras son de hace muy poquito tiempo del propio Osvaldo Betancourt y vamos ahora a escuchar a Jorge Colón, luego ya lo comentaremos en la mesa, pero para aprovechar que Jorge Colón, antes de que se vaya a Jorge, no sé si tú querías hacer una valoración desde allí. No, bueno, lo único que digo es, a ver, es evidente que cuando saltó la noticia de que el sueldo del nuevo presidente del Cabildo iba a ser de casi 92.000 euros, ahí hay que incluir la seguridad social, es decir, que disminuye unos casi 20.000, 15.020 euros entre Hacienda y Seguridad Social. Lo cierto es que la gente, hombre, pues llamó la atención porque yo creo que Dolores Corujo terminó con un sueldo cercano a los 80.000 euros, empezó con 70 y tantos mil y creo que terminó con unos 80 y tantos, ¿no? 82, 83. A ver, siempre con el tema de los sueldos se puede hacer populismo, ¿no? Un alcalde de 3.000, de 4.000, 5.000 habitantes que gane 50.000 es justo y un presidente del gobierno de España que gobierna a treinta y tantos millones de españoles gana pues 88.000, 90.000 euros. Hombre, yo creo que lo que está mal pagado es el sueldo del presidente del gobierno de España. De hecho, los primeros ministros de otro gobierno europeo, el mínimo, el mínimo está en 120.000, 150.000, el de Inglaterra está en 200.000 euros. Es decir, se puede criticar los sueldos, pues siempre se debe de... se puede siempre criticar, pero es mucho 90.000 euros. Bueno, él ha visto que ha habido una reacción negativa y yo creo que ha incluso quizá, a lo mejor, el propio partido le ha dicho ahora no viene mal, estamos en las elecciones. Yo creo que es una salida que al menos él intenta... Yo creo que quitar el principal arma a la oposición. Y en este sentido, pues va a ser a través de una encuesta del centro de datos con cuatro opciones, quien elija el sueldo del más pequeño, que es 80 y tantos mil, al de 104, que es el máximo que podría si quisiera legalmente ponerse Osvaldo Betancourt. Vale, pues Jorge, si te parece, nos despedimos aquí para también conocer la opinión de los compañeros, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, pues en este caso, Tomás, venga, que antes fuiste el último en intervenir. El salario, no sé si te parece esto, demagogia, populismo, o que, bueno, da la opción a la democracia también es una manera de elegir las cosas. Hombre, a mí me parece que te da muy vinculado con el momento en el que estamos, que es en una campaña electoral. El tema de los salarios es un tema muy, digamos, muy jugoso, porque cualquier persona es capaz de hablar de ello, de comentar sobre ello. O sea, hay otras cuestiones políticas que a lo mejor empiezas a comentarlas y la mitad de la gente desconecta la televisión, pero todo el mundo sabe cuántos son 80 mil, cuántos son 100 mil, cuántos son... O sea, todo el mundo se imagina y compara con su sueldo y todo el mundo puede opinar y desde luego solamente hay que ver, por ejemplo, los digitales y en este tipo de, digamos, de medios de comunicación que permiten más la participación, como es de las noticias más comentadas, de las más vistas, porque efectivamente eso es un tema. Entonces, claro, esto te sale a una semana y pico de las elecciones, en las cuales también Coalición Canarias se presenta y yo creo que esto ha sido una salida, yo no sé si llamarla populista, pero desde luego sí electoral o, digamos, de imagen o de limpieza de imagen para demostrar que el problema no está... O sea, que no hay una ambición personal en esto, ¿no? Que tiene que ser, en todo caso, por los ciudadanos, quienes puedan votar, cuando además estamos hablando, en el caso del sueldo del presidente, porque ¿cuánto es lo máximo que se fija? Perdón, porque soy malísimo. ¿Ciento cuánto? ¿Ciento cuánto? ¿Ciento cuánto y lo mínimo ochenta y pico, no? Sí, ochenta y siete. O sea, que estamos hablando de 20.000 euros para una institución como el Cabildo es el chocolate del loro. En todo caso, podríamos ir a las retribuciones generales de toda la corporación, porque esas no se van a tocar, ¿no? Parece que solamente la del presidente, pero esas no se van a tocar, o sea, que vamos a tener a consejeros que van a seguir cobrando más de lo que cobraba la corporación anterior y, bueno, pues se hace esta consulta, desde mi punto de vista, pues eso, que tiene que ver con el momento electoral en el que estamos. Si no, pues a lo mejor ni siquiera tendríamos esa declaración de hoy. De todas maneras, perdona, Tomás, el gesto electoral de Osvaldo hacia Coalición Canaria, porque yo estoy de acuerdo en casi todo el resto, yo estoy de acuerdo, me parece que es un gesto de cara a la galería, porque ahorrarte a lo mejor 7.000 euros, cuando a lo mejor el montante total de los sueldos, que a mí también, por lo menos como ciudadano de Lanzarote, me parecen llamativos comparados con los del mandato pasado, pues es verdad que lo que se ha subido en comparación, subiéndole el sueldo a los 10 o 12 consejeros liberados, más al vicepresidente, bueno, vamos a dejar el del presidente quieto, pero la diferencia de subir 7.000 o subir de 87 a esos son 14.000 o 15.000 euros, hombre, yo creo que es un gesto de cara al ciudadano y un gesto efectivo de cara a Osvaldo Betancourt, que yo creo que puede reforzar la figura de Osvaldo Betancourt en las elecciones, me da a mí, y conociendo la figura de Osvaldo Betancourt, que lo menos que está pensando es en el posicionamiento o el gesto electoralista hacia Coalición Canaria, me da a mí. Bueno, no sé si en este caso también es lo que habla, o si quieres por alusiones. No, no, digo que puede ser, la verdad que no estoy dentro de la cabeza de Osvaldo, pero yo pienso que en este momento, pues a lo mejor sí que ha habido, pues a lo mejor un descontento por parte de su propia organización, porque es de los temas que más se ha comentado de la política insular, pero puede ser, que tampoco las opciones de Coalición Canaria y los votos que pueda tener dentro de Lanzarote y tal, es verdad que tampoco es una cosa... Yo lo digo porque Osvaldo no es un gran líder, vamos a decir, orgánico, sino más bien es un líder institucional. Sí, que tú lo veas haciendo campaña por Madrid. No, yo lo veo haciendo campaña, sí está él, y evidentemente lo demostró hace un mes, pero institucional, orgánico, no lo he visto nunca, nunca, nunca. Él tenía liderazgo, el teguice, perdona y termino, Gloria, perdona, por el liderazgo que tenía en el ayuntamiento. Vale. Si no lo hubiera tenido orgánicamente, no tenía... Venga, pues Gloria. A ver, yo aquí, me van a permitir que tenga mi propia opinión, quizás un poco diferente a la de ustedes, yo siempre he dicho que hay temas específicos que los propios políticos no pueden ponerse ellos, es decir, por ejemplo, es el sueldo, porque entonces si no, las leyes harían específicamente, y todos sabemos a lo que tiende el ser humano, el ser humano tiende a ser egocéntrico y a tener lo máximo para él. Dicho esto, independientemente de que sea, como está diciendo Tomás, que no lo dudo, que estamos en un momento electoral, o que sea una política efectista, independientemente de eso, a mí cualquier cosa que signifique que me pregunten a mí como ciudadano, eso es gobierno abierto. Es decir, creo que ha sido una propuesta inteligente y sobre todo creo que es la primera vez que lo veo, y será populista, no será populista, pero yo voy a tener la oportunidad, yo como ciudadano, yo el pueblo, de poder decir, de entre ese rango que está poniendo, porque lo lógico es que un presidente y un cabildo tenga mínimo un sueldo de ese tipo, creo yo, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Jorge, yo voy a tener la oportunidad de decidir, es decir, yo creo que es un paso más en democracia, independientemente de las razones y de los motivos, que no dudo también que existan, pero también es cierto, que lo que está poniendo sobre la mesa es que los ciudadanos lanzaroteños podemos decidir, a través del centro de datos, que no es efectivamente vinculante, porque yo me imagino que eso no es vinculante, pero se me escucha, tanto que he estado escuchando con gobierno abierto, y no sé qué, por lo menos se me escucha. Sí, pero Gloria, lo que estamos... Sí o no, yo creo que la posición común de Tomás y Mía, es que evidentemente... Mira, se nos escucha en el sueldo del presidente, pero aquí el montante, y lo que ha llamado a todo el mundo la atención, es la subida generalizada de los consejeros y el vicepresidente y lo que llega. La ley, le está diciendo que es entre el 92. ¿Qué estoy hablando de ley? No, vamos a ver. Pero Gloria, sí, de lo que se trata de... Sí, pero a ver, que yo doy mi opinión y que es diferente, y que me parece que tenemos que empezar... Pero podemos discutir tu opinión o solo la que están poniendo ahí la teoría. Sí, sí, pero como es diferente, pues por eso la estoy poniendo, porque es que siempre hablamos de lugares comunes. ¿No decimos que tenemos que tener más participación ciudadana? ¿Qué está haciendo el presidente en este caso? ¿Qué está haciendo el presidente en este caso? Que yo quiero votar lo otro. Que yo quiero votar lo otro. Es que eso, o sea... Pero tú no puedes... Pero qué malo hay de votar esto. No, pero lo que digo es participación ciudadana sobre una parte tan pequeña del gasto total, el sueldos políticos... Perdona, sobre el sueldo. Sobre el sueldo del presidente. Sobre el sueldo, que es por eso, por lo que no... Sí, pero Gloria, pero que creo, creo que si nos dejan opinar, ya que nos dejan opinar, déjenos opinar sobre el dato total, o sea, sobre lo que realmente como ciudadano me va a repercutir, que es el sueldo de la corporación. Yo estoy hablando de lo que ha dicho él con su sueldo. El resto de consejeros... No, no, la polémica fue la subida de los consejeros. El titular fue su sueldo. Bueno, el titular, yo lo leí en el diario Lanzarote. No, el titular que cobraba más que Pedro Sánchez. Que cobraba más... Sí, el titular que cobraba más de Pedro Sánchez. Pero, a ver, después hay que seguir leyendo. Y la subida fue generalizada de consejeros, de vicepresidentes y de presidentes. Y si tú me planteas la posibilidad de que yo vote, si hay que subirle el sueldo a los consejeros, al vicepresidente y al presidente, pues mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un gobierno abierto. Pues entonces, me voy a dar un sueldo. Que yo no vote a Osvaldo para que me deje a mí votar después si se pone un sueldo o no. Se lo pone, que apellude con eso. Pero después, a mí me estoy hablando que esto es un acto de cara a la galería. Que vale, que yo no estoy diciendo cuál es la intención. Yo te estoy diciendo que a mí me parece que este tipo de gestos, más allá de que sean populistas o no, a mí me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Que yo pueda... No, es por lo que he entendido aquí. Bueno, interpretamos y ponemos el vocabulario más o menos a lo que yo creo que ustedes han dicho. Que digo que más allá, que yo no lo pongo en duda, que por supuesto, y que me parece muy bien, porque además, siempre me ha parecido de pero cómo aquí se ponen los sueldos que quieren. No, nosotros somos los ciudadanos los que te tenemos que poner a ti el sueldo porque es algo de egoísmo puro. Es que no es verdad tampoco, Gloria, que es que el sueldo no te pones el que quiere, te ponen un rango y tú puedes elegir que sí te ponen un rango. pues las cuatro no. Elegimos todos. Desde aquí hasta aquí. Pues elegimos todos. ¿Dónde está el problema? Elegimos todos. ¿Qué acabas de decir? Que no se ponen el sueldo que quieren. No, tampoco se ponen el sueldo que quieren. Dentro de la ley, evidentemente. Pero la ley no hacen los políticos. pero yo si coincido, no sé si lo que también quiere decir Gloria, que es un desbarajuste, o sea, debería haber, o sea, es un desbarajuste el hecho de que haya porque sí que debería ser, aunque haya rangos, unos rangos mucho más razonables. O sea, no tiene sentido que un señor como Pedro Sánchez o como venga como estaba Rajoy o cual que sea, que los vea a ellos que a los cuatro años están machacados porque es que no viven sino para eso, porque me lo imagino como es, ayer estaba en el debate y hoy está en Lituania o no sé dónde, en la cumbre de la OTAN, o sea, me imagino lo que es eso, con que un alcalde, o sea, no pueden cobrar lo mismo, o sea, tiene que pasar por un filtro de racionalidad. Ahora, a mí lo que me, es eso, es verdad que el titular era, como se llama este, Osvaldo Betancodoro cobra más, pero bueno, ahora podemos hacer el titular de que Jacobo Medina se sigue cobrando más que el presidente de Canarias y ese titular se va a poder quedar ahí, quiero decir, ya podríamos opinar, ya que opinamos sobre el monto total, porque a mí que me rebajen como ciudadano, que el cabildo se gaste 15, 20 mil euros más o menos en el presidente, oye, a lo mejor si nos dejan opinar sobre todo... político que cobra de su explicación, cada uno de los que están, porque es una cuestión personal también, es decir, si lo ha hecho, el presidente ha dejado claro que lo va a hacer él, ya está, pues yo lo agradezco, ¿qué quieres que te diga? Sinceramente, me gustaría decir una cosa, igual que creo, que esto es un gesto de cara a la galería, de Osvaldo Betancourt, que creo que hubiera sido más importante, si le quitas 2 mil euros al resto de consejeros y al vicepresidente cobrando un pastizal, desde mi punto de vista, será porque yo no lo gano, pero yo con 68 mil euros creo que 68 mil euros estarían bien pagados, que el 78 mil el vicepresidente y le dejas a Osvaldo Betancourt el sueldo que se puso sin dar tanta explicación y encima ahorramos dinero, pero bueno, aparte de eso, creo que a mí me ha gustado, por ejemplo, la actitud de Osvaldo Betancourt, para no decir todo lo malo, por ahí sí me demuestra a mí que sí es verdad que estás atento a lo que necesita el pueblo, actuando rápidamente con el tema de los plásticos de Sonsama, actuando rápidamente con el tema del camping de Papagayo, porque no parece ni medio normal empezar el verano intentando arreglar una situación que tendría que haber estado arreglada hace tres meses, etcétera, esas cosas me parecen bien, pero después también no dejo reconocer que esto es un acto de caer a la galería, populista o no, pero me parece que yo no le pido eso a Osvaldo Betancourt. Bueno, que he dicho, también la postura de Gloria, por eso decía Tomás, esto da juego, ¿no? Pues eso es, el chocolate del oro o no, o es mucho, es poco, un alcalde, cuánto, la responsabilidad por población, en fin, es algo complicado que se sabía que se iba a dar y es un buen tema de debate. Quiero, no sé si va a venir un invitado, creo que viene Che Eugenio, pero esto nunca se sabe, aquí puede venir o no venir, pero en el caso de que venga me quedan nueve minutos y me gustaría hablar del debate, del debate, no sé si vean la pieza, el de, el de, el de, el cara a cara, el cara a cara de Feijóo y Sánchez. Vamos a ver un poco porque tenemos también la opinión de Fajardo Palarea como candidato al Senado y tenemos la opinión de Yaciel Martín, principales en este caso, porque eran los partidos que estaban enfrentados y también lo que, lo que los lanzaroteños opinan sobre lo que pasó ayer en el debate. Ayer se emitió en Antena 3 el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, por ello hemos hablado con los candidatos al Senado por Lanzarote de ambos partidos para conocer cuáles son sus valoraciones. El candidato al Senado del PP por Lanzarote, Yaciel Martín, vio un claro ganador. Todos los españoles hemos podido ver quién es el candidato que tiene los argumentos, quién tiene la idea para que España pueda girar el rumbo que hemos tenido en estos últimos cinco años frente al candidato del Partido Socialista Pedro Sánchez que lo único que hace es interrumpir y hacernos creer que la economía está todo perfecto cuando esa economía no nos llega el reflejo a los ciudadanos. Mientras el candidato al Senado del PSOE por Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, tiene una opinión contraria. El señor Feijóo sacó la medralleta de mentiras, yo le he contabilizado hasta 12, incluso llegó a decir que votó a favor del incremento de las pensiones con arreglo al IPC y por parte del presidente de gobierno hubo una intervención que se basó fundamentalmente en desmentir las mentiras que se hacían por parte del señor Feijóo. Ante estas conclusiones tan dispares hemos salido esta mañana a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños. Si no se dejaban ni hablar uno a otro tenía que saltar los moviadores. Tiene sus más y sus menos tanto por uno como por el otro. Me pareció un poco penoso por parte del presidente o sea por el señor Sánchez porque no dejaba hablar a Feijóo. Posturas opuestas entre los ciudadanos que dejan incertidumbre sobre cuál va a ser el resultado de las elecciones del 23J. Bueno parece que en líneas generales se interrumpieron mucho porque al final decía esa señora que bueno que parecía que es uno de los candidatos pero fue bronco y hay gente que dice que si le da vamos contigo que creas opinión un poco que también que se le vio nervioso a Sánchez cuando él es el presidente del gobierno y el otro el aspirante también es verdad que está curtido Feijóo. No y que sabe las encuestas es decir él ya lo que demostró ayer es que estaba actuando como si estuviera en la oposición evidentemente sale las encuestas y va o sea él salió evidentemente a ganar y a arrebatar todos los votos posibles y Feijóo salió consolidar cómo va la historia más o menos evidentemente la táctica de Sánchez fue interrumpir constantemente vamos eso lo sabemos todos fue interrumpir interrumpir y lo que pasa que se encontró con un candidato creo que es por la personalidad que tiene Feijóo que no se mueve fácilmente y que encajaba constantemente pero sí que es verdad yo también quisiera hacer aquí un poco el papel de los moderadores porque creo que en este caso la moderadora Ana Pastor pues no estuvo tampoco en la altura dijo alguna serie de cosas que yo desde luego cuando estaba interrumpiendo tanto evidentemente Valles le tuvo que decir es la tercera vez que le estoy diciendo que deje de interrumpir y creo que cuando ella da por sentado creo que ahí intervino de forma partidista de que todas las mujeres tenemos miedo de que pueda venir esa derecha recalcitrante a ver qué va a pasar pues yo sinceramente creo que le sobró porque yo lo que tengo miedo es a los violadores que han sacado la ley del si es y yo no tengo miedo a aquellas personas a aquellos partidos a un partido popular o a un partido de centro que me está diciendo que lo que va a hacer precisamente es incrementar las penas o sea creo que le sobró y también creo que no estuvo no se estuvo acertado cuando se preguntó por el tema de Marruecos es decir el Marruecos no dijo absolutamente nada pero teníamos que saber cuál era la opción de Feijó no perdona yo lo que quiero saber es cuál es la opción de Pedro Sánchez porque no tengo ni idea Pedro Sánchez creo que efectivamente como bien dice Rosa Díez en un libro es un narcisista es una persona que además tiene aires de grandeza se ha creído su papel él tiene un papel mesiánico en esta por lo visto pues ha venido aquí a tener un papel muy relevante y ahí es donde él estuvo cabreado porque las mentiras venían de parte de él entonces claro los datos desde luego entre la izquierda y la derecha siempre en materia económica pase lo que pase y está demostrado siempre la gente cree a la derecha lo cree será verdad o no pero realmente lo cree y los datos que sacó Feijó pues le pusieron un poquito nervioso es decir yo creo que el ganador del debate fue más bien Feijó porque supo aguantar y además supo explicar los mensajes que quería el otro se puso nervioso Tomás y luego Pedro bueno por ahí por parte yo por ejemplo con respecto a la moderación de lo que comentaba Gloria de los presentadores es verdad que sí creo que hay momentos en los que hay que dejar hablar y no interrumpir tanto uno como el otro y que esas opiniones que escuchamos de la ciudadanía son bastante generalizadas de que fue más bien una bronca más que un debate electoral en el que debería haber más propuestas más ideas y todo esto ahora bien yo por ejemplo en la intervención que hizo Ana Pastor yo creo que se refería a una cosa a un hecho muy concreto que había ocurrido ese mismo día o el día anterior que es que en las Cortes Valencianas se sacó una pancarta como se saca cada vez que hay un acto de violencia de género y el presidente o la presidenta el presidente de esa institución se coloca fuera de por un acuerdo del Partido Popular es de Vox este señor pero por un acuerdo del Partido Popular y Vox se ha colocado como presidente de una asamblea autonómica a una persona que cuando hay una concentración por la muerte de una mujer es que si eso no nos preocupa también dijo eso pero no dijo otra cosa era el caso de esto que le va a decir a usted a las mujeres fue así exactamente así que tienen miedo de que venga esta nueva fuerza a que mujeres se está hablando porque yo desde luego no tengo ningún miedo yo lo que tengo miedo es a los violadores que están en la calle y si no sale al calle y pregúntaselo a las mujeres pues si tú no tienes miedo de que el representante de una institución cuando se coloca una pancarta en contra de la violencia machista se coloque fuera pues seguramente hay muchas mujeres que sí lo tienen pero es que vamos a ver que yo no estoy hablando de ese tío yo estoy hablando que tú no me representas a todas las mujeres de este país esa presentadora introdujo el tema con este hecho que hay mujeres que votan a uno y a otro pero ese hecho que vota con la unión ganada que el Partido Popular que las mujeres que hay muchas mujeres de diferentes ideologías que tú como moderadora no me metas a mí en el mismo saco ella se refería al hecho concreto de que un representante institucional o sea lo introdujo así dice hoy ha ocurrido esto ¿qué le decimos a esas mujeres que les preocupa esta situación? a mí me parece que es una introducción vamos es que si a alguien no le preocupa que alguien se saque fuera a la muerte de una mujer de una pancarta que dice contra la violencia de género pues yo no sé qué es lo que nos puede hacer bueno yo con eso es la opinión de Pedro sí pues están ustedes monopolizando todo el debate yo tengo que reconocer que a mitad de debate yo me fui a acostar porque me levanto muy tempranito tengo que reconocerlo y porque no me estaba gustando absolutamente nada pero sí ya que lo están contando yo a esa parte no llegué porque yo en el descanso voy a decir en el descanso la segunda pausa yo no sé ni la hora que era pero me fui a acostar para levantarme temprano vuelvo a insistir mira Tomás a mí sinceramente evidentemente yo no sé lo que está pasando en este país no sé si el problema es vos yo creo que estaban matando mujeres antes de que llegara vos no sé si la solución la tiene el Partido Socialista o la tiene el Partido Popular la tienen los nacionalistas o los independentistas y yo lo que estoy viendo que este fenómeno de la violencia de género no se está parando pueden articular cualquier medida ni haciendo concentraciones de un minuto ni de 10 minutos de una hora ni de un cuarto de hora ni de 20 minutos así que sinceramente hay que tener la capacidad suficiente para discernir primero esperarte que este señor que no ha engañado a nadie la gente de vos no ha engañado a nadie y dicen que no están de acuerdo en la ley contra la violencia de género no sé qué y se la ha votado y está ahí mira cada uno tendrá que saber que este señor representa lo que representa y saber que si se está saliendo del hemiciclo es porque él no cree en eso y hay que respetarlo igual que hay que respetar otras cosas así que yo creo que no, déjeme porque yo estuve muy calladito aquí escuchando te lo digo por el tema de que ¿tú crees que porque este señor salga o no salga está luchando más o menos contra la violencia de género? ¿te crees tú que se está luchando más o menos? evidentemente el resultado no está siendo el más óptimo por parte de nadie porque yo no creo que no se está consiguiendo paliar esta lacra porque es una verdadera lacra evidentemente los discursos no ayudan pero tampoco se está consiguiendo por parte de los que tienen otro tipo de discursos y después con respecto al debate con respecto al debate y yo termino ya primero me pareció yo estoy de acuerdo con muchas de las personas que estaban ahí pronunciándose un debate bronco con un Pedro Sánchez muy nervioso que es verdad que a lo mejor hasta argumentando podía ser mejor que Feijó pero la templanza de Feijó hacía que Pedro Sánchez quedara mal y después hombre yo creo que fue clave cuando Feijó le propuso porque ahí estaba evidentemente estaba el sustituto de no apoyarse unos en Vox y otros en Bildu o los partidos independentistas pues Pedro Sánchez pues reculó un poco y yo creo que lo cogió con el pie cambiado vale Tomás por alusiones por lo que quieras sí bueno con respecto a a mí sí me preocupa que este o sea yo no sé si se hace más o se hace menos pero que pero que un partido que niega la existencia de la violencia de género estén a su alcance un arma como pueda ser el politico oficial del estado la creación de leyes a mí sí me preocupa porque si tú tienes una concepción de que ese problema como problema en sí no es o sea es una muerte más es como que cuando se negaba a las víctimas del terrorismo ¿cómo tú vas a negar que es un problema específico que el machismo genera muertes? o sea ¿cómo lo vas a tratar como atropella a un señor por la calle? pero que hay que o sea a mí sí me preocupa pero bueno porque antes no me dio tiempo a mí me preocupa que no sean capaces de poner que no solo existe es que no solo existe que también existe el Partido Popular Coalición Canaria el PNV ¿qué me van a decir a mí que todas esas mujeres entonces no hombre que hay muchas votantes con ideologías diferentes pero que nadie ha negado que haya mujeres votantes de todos los partidos y que no están de acuerdo con lo que están proponiendo las políticas de izquierda porque como bien dice él terminamos no se ha acabado con esta nacre ahora yo sí digo pero para el análisis un poco del debate si pienso que efectivamente Pedro Sánchez o no pudo o no supo o estaba nervioso yo no lo sé yo también creo que se ha construido un imaginario sobre por lo menos desde la izquierda de Feijóo como este señor Dobrense que no sabe inglés que no sé cuánto y creo que ahí ayer demostró que había que ir con más armas o sea ese papel que estuvo paseando durante ellos que de verdad yo mismo me estaba dando coraje y como persona de izquierda que llevo siendo algún tiempito la falta de respuesta por parte del presidente del gobierno ante ciertos envites que le lanzaba el señor Feijóo o sea ese papel firme usted aquí oye yo lo hubiese dicho mire caballero que usted no sea capaz de pactar con nadie porque en la democracia española cada vez que no ha habido mayoría absoluta se han buscado apoyo en uno en otro partido que usted se haya o sea yo hubiese respondido eso que usted se haya mandado tan palmón de que solamente tenga como apoyo al Vox y que si no le da la mayoría absoluta con Vox no tenga más nadie con quien pactar yo no me voy a inventar la democracia española o el parlamentarismo en un papel que yo tenga que firmar pero sin embargo estuvo allí pequeño o sea yo sí que vi a un Pedro Sánchez que no supo responder a las cosas que le ha lanzado el candidato de la oposición dicho esto ya nos estamos yendo de tiempo nos está esperando Echede Eugenio y vamos a meter un poquito de publicidad y luego a la vuelta estamos con Echede Eugenio bueno ya tenemos a Echede Eugenio teniente alcalde ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes a todos mira rapidito tema del debate no sé si lo viste pero dices que has visto por lo menos los resúmenes ¿qué te pareció? ¿alguien neutro por decirlo de una manera? sinceramente me ignoré tanto el debate como ignoraron los dos candidatos a la presidencia de España a Canarias que no lo mencionaron una sola vez en todo el debate ni a la crisis migratoria ni a la problemática con la individualidad o el transporte no les importamos y no saben de nuestros problemas ¿y en este caso lo poco que viste? no sinceramente no más allá de lo que he podido ver en redes sociales y el resumen que me han pasado con las intervenciones y demás me entristece eso que no hablen de quienes aspiran a ser presidente del gobierno de España que no hablen del principal problema migratorio que tiene España porque pareciera para algunos que hubo un problema a Sánchez sobre eso hubo preguntas y saltó por la ruta mediterránea sinceramente creo que ignoran la problemática ignoran que es un problema del conjunto del Estado no es un problema aislado de Canarias o de Lanzaroteo de Fuerteventura y eso dice muy poco de quienes aspiran ya digo a presidir el gobierno de España del que les guste o no Canarias forma parte vale vamos a más a lo tuyo en este caso bueno ya está de nuevo alcalde hubo un guiño hiciste un guiño ahí el viernes diciendo algo así como un poco que por lo poco que conocías que te estaba gustando no sé si también alivia el no tener a Astrid y ver a Astrid en el Parlamento de Canarias desde luego las relaciones personales son relaciones entre personas y se facilitan cuando hay voluntad por las partes de que sea una relación cordial y respetuosa y eso es lo que está resultando ser a título personal y a título de organizaciones políticas tenemos un acuerdo de gobierno tenemos unas líneas programáticas y tenemos que hablar mucho y discutir y debatir mucho sobre los grandes temas de Arrecife para que salgan adelante el resto como digo siempre los cafés y las cervezas cada uno nos los tomaremos con quienes queramos no tengo ningún problema en tomármelos con compañeros del Partido Popular Claro, el Partido Socialista pero cuando hablamos de gobernar yo creo que las siglas políticas deben quedar en la puerta del Ayuntamiento Vale, habló ahora dejo a mis compañeros habló de cuestiones importantes plan general habló de muchísimas cosas de vivienda rehabilitación de más patrimonio no sé si en este caso se conseguirá esos objetivos ¿habrá la estabilidad suficiente? ¿pueden ver manejadas de nuevo? Desde luego nosotros hemos firmado un acuerdo y presentado un acuerdo con la firme intención de cumplir cualquiera podía haber pensado que la renuncia de Astrid podía haber sido un problema en el pacto de gobierno nada más leo de la realidad hay un acuerdo entre dos formaciones políticas con la presidencia de la institución para quien es la fuerza más votada que es el Partido Popular en su momento con Astrid Pérez a la cabeza ahora con Jonathan de León claro que hay muchos asuntos pendientes además yo creo que coincidimos en los grandes problemas a Recife no el Partido Popular y Coalición Canaria sino también el Partido Socialista y Vox que son los que tenemos representación en el Pleno ahora falta que todos rememos y empujemos para sacar adelante esos problemas en el grupo de gobierno lo tenemos claro en la oposición espero que también aunque sinceramente sus discursos no han sido ciertamente afortunados en ese sentido ¿vale? ¿qué tal? buenas tardes a mí me gustaría preguntar por áreas de gobierno primero un recordatorio que me lo dijeron ayer que te recordara creo que tú te reuniste con ella el tema de los caminos caminos saludables o algo de eso creo que tú conoces el caso la avenida salen desde el centro de salud de Citerroy ahí ya hay un primer socavón creo que se han caído una serie de personas también creo que es una asociación de la tercera edad creo que son actividades es una actividad que organizaba deportes de mano de la tercera edad en la que semanalmente pues las personas mayores van con un monitor y realizan una serie de caminatas por lugares contando la historia y demás y es verdad que me han transmitido que hay algunos lugares especialmente saliendo de Citerroy que el punto de partida es el centro de salud de Citerroy que conllevan que conllevan de intervenciones municipales porque son ciertamente peligrosas para la actividad de los caminos saludables y para cualquiera que vaya por allí y creo que te comprometiste a arreglarlo de forma inmediata y todavía no están arreglados eso me dijeron ellas yo a mí no me viven las cosas del Espíritu Santo de forma inmediata en tres días no me refería a esa inmediatez con el procedimiento que conlleve pero sí desde luego ya los compañeros de obra en este caso Jonathan que es además concejal de obras tiene la nota de las necesidades y yo espero que además tenemos ahora activo un plan de empleo que en realidad son pequeñas intervenciones se puedan hacer vale era nada más que para recordártelo porque si no me van a tirar de las orejas a mí yo como las tengo ganas prefiero que te tienen a ti y que lo arregles y después con respecto a tus responsabilidades no te voy a preguntar por festejo Hacienda el tema del ayuntamiento cómo está la economía de ese ayuntamiento cómo está por ejemplo después de haber llegado esta sentencia de 4,6 millones de euros creo que está publicado por ahí no sé si afecta o no y después el tema de la regla del gasto que tanto preocupa por ejemplo a Fernando Clavio en el debate de investidura si el ayuntamiento de Arrecife respecto a su economía es un ayuntamiento no voy a decir saneado es un ayuntamiento con superávit un ayuntamiento con 40 millones de euros de remanente es un ayuntamiento que no ha hecho bien las cosas los ayuntamientos no tienen que tener ni déficit ni superávit tienen que invertir el dinero de los impuestos en el bienestar de las personas y lo que ingresas lo tienes que invertir en la mejora en cada uno de los servicios que ofrecemos y demás y tener 40 millones de euros en una cuenta no es símbolo ni para presumir ni de buena gestión en esa línea podemos decir que somos un ayuntamiento absolutamente saneado independientemente de las sentencias judiciales que están además contempladas en el presupuesto las indemnizaciones para cubrirlas y estamos recurriendo muchísimo a la incorporación de remanentes porque es verdad que desde nuestra incorporación al grupo de gobierno incluso con anterioridad las inversiones iban a mejor ritmo que lo que era el presupuesto inicialmente previsto yo espero que esa línea siga que tengamos unos presupuestos en 2024 acorde a la capacidad de gestión que ya empieza a tener la máquina que ya empieza a engrasarse y que veamos como un ayuntamiento llega a diciembre con cero euros en su cuenta porque es lo que tiene que pasar tú ingresas durante el año y en diciembre tienes que haber invertido el dinero que has cobrado a los ciudadanos en impuestos en el bienestar de esos ciudadanos en el arreglo de sus calles en sus servicios públicos en el ocio que ofertamos del ayuntamiento en los servicios sociales en las subvenciones todo eso tiene que estar tramitado para que cuando llegue final de año digamos oye hemos ingresado tanto y hemos invertido tanto en el bienestar de los vecinos ese es el objetivo como concejal de hacienda aparte de ordenar los procedimientos que es verdad que hay un poco de falta de eso la contratación queremos introducir el tema de las cláusulas sociales para que además las contrataciones que pueda adjudicar el ayuntamiento repercutan en los colectivos tanto de ámbito social como cultural como artístico de la ciudad como tienen ciudades como Santa Cruz o como La Laguna es decir oye tú te quieres presentar a un concurso en Arrecife muy bien la puntuación no es solo que ofrezca un precio bajo sino que me acredite que colaboras con una entidad de este municipio con una aportación económica o con una aportación en especie eso te da más puntuaciones para concursar en un concurso municipal esa cláusula ya estamos redactando unas instrucciones de contratación para que se pueda incorporar en todos nuestros pliegos y luego a partir de ahí pues seguir ordenando procedimientos estamos trabajando muy de la mano con la intervención para que eso sea así y para que en el ayuntamiento de Arrecife sigamos mejorando ese periodo medio de pagos a proveedores y sobre todo que es de 13 días decían si es de 13 si la realidad es que es de 13 días de los trámites que están terminados cuando se termina el trámite se pagan 13 días el problema es todos los que no han terminado los trámites o sea para dar un botón para pagar tardar 13 días hasta ahí llevo la cosa es hasta cuando hace todo el trámite administrativo cuánto se tarda porque hay que calcular esto no el botón Pedro pero los ayuntamientos funcionan a través de áreas y después está el órgano fiscalizador y el órgano pagador que es tesorería pero si te lo explico yo lo entiendo desde el momento en que el expediente llega en intervención fiscalización crédito disponible pago de la factura 13 días el trámite anterior es donde muchas veces hay problemas que es verdad que hace que haya proveedores que han presentado su factura hace 6 meses y no se les ha pagado pero no porque no se pague sino porque no está bien tramitada yo no voy a discutir eso yo voy a discutir que para que sacas una nota de prensa diciendo que tardas 13 días en pagar cuando no es verdad nunca es verdad nunca nunca porque no te van a meter un papel y después en 13 días vas a tener dinero yo no voy a discutir con usted las notas de prensa que hayan sacado o no en el ayuntamiento cuando este concejal de Hacienda emita una nota de prensa diciendo cuál es nuestro periodo medio de pago a proveedores será porque ese es el periodo medio de pago a proveedores y lo vas a publicar yo entiendo que sí la información pública toda es buena la transparencia oye no solo los que se pagan en tiempo y forma sino también los que hay atascados y los principales motivos porcentualmente evidentemente no puedes decir Pepito Pérez no se le ha pagado la factura porque no presenta la documentación o Pepito Pérez no se le paga la factura porque el técnico no hizo bien el procedimiento esos casos se dan pero porcentualmente tú dices oye hay un 30% de facturas impagadas pero problemas con el ayuntamiento y esa información tiene que tener el ciudadano Tomás pues ya que Pedro preguntaba sobre Hacienda te voy a preguntar buenas tardes sobre el otro área que es importante que es festejo y creo que también carnaval o sea bueno que está dentro del festejo que a mí me ha sorprendido con respecto al reparto de áreas que aparte un concejal del Partido Popular si tú me lo puedes aclarar esa que es ahora se me fue el baifo pero bueno tiene eventos exacto Juan López exacto lleve otro que se llama eventos y actos o actos y eventos o algo parecido y yo pensaba que los eventos suelen ir dentro de la fiesta pero a lo mejor hay otro tipo de eventos pero bueno eventos y desarrollo eventos y desarrollo se llama el área y que esa área se creó en el mandato pasado después de nuestra entrada en el grupo de gobierno y aunque parezca por los nombres que son similares no es lo mismo el área de festejo se dedica a organizar la fiesta de los barrios el carnaval la navidad San Ginés y luego se creó un área que lo que trata es de crear eventos que fomente la dinamización económica llámese noches de humor con representación en los comercios locales con una carta especial para los comercios llámese noches de magia en los barrios con determinadas bonificaciones para los comercios de los barrios ese tipo de eventos que se desarrollan no de cara a generar más actividad de ocio que ya lo hace cultura que ya lo hace deportes que ya lo hace fiestas sino de cara a la dinamización económica de la ciudad y al ayudar al entramado económico al entramado que hasta ahora lo hacía comercio esencialmente porque yo entiendo que esa parte o así lo entendimos en su momento la parte de comercio y turismo va más en la línea de la promoción incluso de la propia promoción exterior que la parte de desarrollo de eventos entonces un poco es verdad que al final todas las áreas son un poco hacemos todos un poco de todo pero lo ideal es que cada uno se centre en esa rama me gustaría aclarar que no me reía por tu argumentación sino porque me acordé que el ayuntamiento recibe tan peculiar en el juzgado solo tener gente para poner nombre a los casos yo pues el ayuntamiento también y ahora tiene un área que también tiene un nombre curioso me reía por eso pero no somos el único ayuntamiento que tiene el área de eventos como tal de eventos y desarrollo el propio ayuntamiento de Santa Cruz tiene una sociedad de desarrollo económico que se dedica precisamente pero ahí a lo mejor si tiene una razón de ser porque ahí no pasa esta pesada maquinaria que tiene la administración para sacar actos y eventos y a lo mejor por ahí pueden organizarse mejor es verdad que lo ideal sería lo suyo sería crear una sociedad como saben la ley de racionalización prohíbe la creación de nuevas sociedades públicas entonces el área de eventos puede ser un camino intermedio hacia la creación de esa futura sociedad o del futuro patronato del carnaval etcétera bueno pues yendo entonces yendo a festejo te toca ya organizar prácticamente entrando y organizar unas fiestas de San Ginés que están en Puertas que yo me imagino que en un mes estaremos en un mes estaremos casi ya con la fiesta hay alguna hay posibilidad en tan poco tiempo no solo de organizarla organizarla supongo que sí pero de darle algún digamos alguna marca personal o algún acento diferente algún cambio con respecto a ediciones anteriores fíjense si hay tiempo hay posibilidades antes de San Ginés tenemos el Carmen empezamos este viernes con el pregón y ha sido un corre-corre a todo meter para poder llegar con los procedimientos administrativos y la contratación y ya hoy cerramos prácticamente a falta de algún flequillo el programa de fiestas del Carmen en Valterra que también son unas fiestas importantes del municipio y que también tendrán su espacio en el ocio del verano y en la programación del verano pero sí a ver es verdad que hay muchos contratos que ya el anterior concejal mi compañera Ancarna dejó encaminados con respecto principalmente a los contratos generales a la seguridad al catering a los servicios auxiliares todo eso estaba muy arrancado desde el punto de vista de festejo pero sí es verdad que la definición del programa pues tenemos escaso mes y medio para definirla y estamos también conjuntamente con el Carmen definiendo el programa de fiestas de San Ginés no es una cosa solo de festejo influye cultura influye deportes influye eventos y desarrollo influye la propia alcaldía y vamos a desarrollar un programa que yo creo que va a ser novedoso no porque vayamos a ser nada muy diferente a lo que se hace por ahí pero sí que creo que vamos a conseguir llegar a todos los sectores a todos los tipos de público que pueden darse es decir que haya ocio en las fiestas patronales de la capital para las personas a las que les gusta una disciplina para las que les gusta otra para las que les gusta el deporte para las que les gusta el mundo más cultural para las que les gusta simplemente el ocio divertirse o echar una copa en un ventorrillo y en todo eso estamos trabajando estamos corriendo muy mucho porque es verdad que vamos justos con tiempo con el tema de permiso no quiero sorpresas los últimos días corriendo a ver si llega el permiso o la autorización ¿en qué zona? en principio vamos a tener tres zonas Charco de San Ginés Parque Islas Canarias Playa del Reducto es verdad que estamos pendientes del comienzo de una obra la obra de la avenida Freolsen comienza en estos días entonces tenemos que sentarnos con la dirección de obra para ver cómo influye eso especialmente en la playa del Reducto para en tal caso tener que desplazar las actividades previstas para la playa del Reducto a otro escenario que permítame que nos desvele ¿y no nombraste el recinto ferial? no en principio este año en el recinto ferial estará la feria de atracciones pero no hay actos en el recinto ferial y esos actos que son más o menos multitudinarios Playa del Reducto la idea ¿allí habrá conciertos? los conciertos queremos trasladar ¿están encaminados los nombres? no cerrados queremos es decir queremos desplazar las actividades los actos de gran formato a la playa del Reducto darle ese carácter de fiesta de verano darle ese carácter divertido que tiene la playa estamos con costas en la tramitación que es más fácil tramitar un permiso puntual para un día que mantener un montaje durante 15 días pero parece que están por la labor ahora tenemos este tema de la avenida Fredolsen a ver cómo lo podemos solventar o si tenemos que desplazar pero en principio la idea es que las actuaciones actos, eventos estén en estos tres espacios principales Parque Islas Canarias ¿La Mira es el Reducto? no Parque Islas Canarias Charco de Sanguinés Playa del Reducto en tres formatos gran formato mediano formato pequeño formato y ya que estamos hablando del Parque Islas Canarias y perdone porque cada vez que yo lo digo cada vez que puedo y a alguien se le ha ocurrido intentar modificar ese parque y hacer un espacio diáfano y mejor utilizado que la cosa que tenemos ahora ahí yo creo que entre lo que hay y un espacio totalmente diáfano debemos irnos a un diseño diferente al que tiene pero más vinculado a la historia de ese parque el Parque Islas Canarias tiene una historia y tiene bajo mi punto de vista una parte romántica de la zona del hoyo que todos conocíamos y demás y yo creo que el diseño de la estética de eso tiene que tiene que estar vinculado a coño perdón a lo que fue ese parque en el pasado con todas las facilidades para que podamos tener un espacio para ocio al aire libre que es verdad que no tenemos en el municipio y esas jardineras un poco abandonadas no ayudan ahora que está de moda hay un político en el cabildo de Lanzarote que va a hacer una consulta popular aprovechen y pregunten que quieren para los ciudadanos de Recife yo sin hacer la consulta le digo lo que van a decir los ciudadanos que lo arreglen que lo arreglen es lo principal Echeverir el Islote de la Fermina fue un proyecto que tú le tenías especial cariño y con la disonancia con el grupo de gobierno en el cabildo luego al final ustedes entraron yo no sé si tiene un horario corto menos como menos aspiraciones a lo que se diseñó no sé si hay alguna posibilidad de cambiar lo que vaya a pasar en el Islote de la Fermina la verdad que no he tenido posibilidad de comentar con el actual responsable que es Ángel Vázquez el futuro del Islote pero desde luego lo que hicieron no tenía nada que ver con la idea que fue concebida una cafetería en horario de mañana en ese espacio no va a funcionar que es lo que hizo don Benjamín Perdomo doña Loli Corujo en el tiempo en el que consiguieron abrirlo casi al final del mandato es decir si tú tienes media hora que estás trabajando en la zona centro para tomarte un café o para ir a desayunar no vas a cruzar todo ese puente para cruzarlo y perder 10 minutos caminando para allá 10 minutos caminando para acá y estar 10 minutos tomándote el café pero tiene un horario muy corto ese no es el producto yo creo que el producto tiene que ser un producto vinculado al ocio vinculado a la música en vivo vinculado a la investigación y al co-working perdón al trabajo al teletrabajo que tiene mucho turismo en lanzarote y esa línea yo creo que es la que se debe recuperar durante la mañana utilizarlo como espacio de teletrabajo agradable cómodo con servicios etcétera etcétera y durante la tarde noche para el disfrute de las personas música en vivo la piscina abierta bar de copas etcétera música en vivo música en vivo Gracias por ver el video.